A causa de las constantes lluvias que se registran en el estado, en el municipio de Escárcega se registran inundaciones en diversos puntos del municipio. Sin embargo, en esta ocasión la caída de granizo y un fuerte aguacero generó interrupciones de la energía eléctrica en diversas colonias, además de que el drenaje colapsó en varios puntos. Con ese torrencial aguacero, también se pudo apreciar que no existe conciencia ciudadana para evitar arrojar la basura en las calles, ya que el personal de protección civil tuvo que iniciar la limpieza de drenajes y alcantarillas. Asimismo, sobre la carretera federal se tuvo la caída de árboles, los cuales fueron retirados por el mismo personal de protección civil para evitar afectaciones en el tránsito vehicular. Hasta el momento se desconocen el número de predios y familias afectadas, aunque las colonias donde se tuvo mayores afectaciones fueron Revolución, Emiliano Zapata, Esperanza, Sal Si Puedes, Jesús García Corina y Fátima. Para Noti 13, José Colorado.